Despierto en medianoche, me llaman criminal You do it baby, do it right Las emociones caen, no puedo escapar I can't let this go Cayendo en la oscuridad de esta red moonlight Aquella sombra está llena de ti, se adueña de mí Una misteriosa fragancia a la luz de la luna ¿Cuándo será que podré sentir otra vez su presencia? Me aliento hasta lleno de tu red light Nuestras almas están unidas No quiero alejarme de ti ni por un segundo Siento que cada vez más me voy volviendo adicta por ti Come and take me now Yeah, 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 yeah En mi vida, serás el único que podrá tenerme En mi mente, me hace sentir tan impotente La luna se encargará de convertirlos en uno Una misteriosa fragancia a la luz de la luna Dime cuándo yo podré ser capaz de sentir tu presencia Na, 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 na Mi aliento está lleno de tu red light Nuestras almas están unidas No quiero alejarme de ti ni por un segundo Na, 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 na Siento que cada vez más me voy volviendo adicta por ti Tu belleza siempre será una trampa deslumbrante Este sueño no dejaré nunca lo prometo Si la red moonlight tonight Yeah, en ella estarás En esta noche especial Lo único que quiero es tenerte Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Porque siempre he sido tuya Un momento junto a ti Para mí es un extremismo Esta noche mi corazón solo te pertenece a ti Come and take me now Niña estará En esta noche especial Lo único que quiero es tenerte